Buen día, esto es Dinámica Mental. ¿Qué mamada? Y dale con eso. ¡Es el mejor nombre de la vida! ¿Cómo conquistar a los nacidos bajo el signo zodiacal de Acuario? ¡Siii! Es un signo de aire, su regente es Saturno y Urano. Son personas independientes y sociables, platónicos y amistosos, gustan de todo lo moderno. Son revolucionarios y sobre todo no se dejan dominar por sus emociones. Son personas de muchas ideas, deslumbran a veces por su fluidez mental y de espíritu humanitario. Son buenos para trabajar en equipo. Uno de sus regentes, que es Urano, les brinda el toque original. Brillante, extravagante y divertido. Las personas Acuario son innovadores y poco convencionales. Les fascina lo raro, lo prohibido, lo exótico. Es un papucho, su cara parece tallada por los mismos ángeles. Tiene un magnetismo intelectual enorme. Son curiosos, visionarios, científicos. Son felices si pueden enseñarnos algo nuevo. Suelen ser rebeldes, no les gusta depender de nadie. La Mujer Acuario Son mujeres misteriosas, brillantes, un poco herméticas. Son chicas que tienen un encanto muy especial. Son mujeres complicadas en conquistar, porque no se parece a ningún otro signo. Son mujeres de actitud traviesa. Es una mezcla de picardía y pensamientos profundos. Si buscas sensualidad, inteligencia y una mentalidad abierta, esta es una chica acuaria. Suelen ser mujeres intelectuales. Se les puede criticar por ser un poco frías o distantes. Tal vez porque no las dominan sus emociones. Las chicas Acuario son independientes, atrevidas, en ocasiones y no son nada conformistas. Son mujeres que no les preocupa lo que los demás piensen de ella. Tienen la actitud de vive y deja vivir. La Mujer Acuario es de naturaleza rebelde. Le gustan los hombres que son auténticos y originales. Señor, qué suerte tienen algunos. La Mujer Acuario al principio en la relación pareciera ser distante, una chica fría, pero eso es por su mentalidad. ¿Qué? ¿No les gustó? Ya que constantemente se distrae en pensamientos profundos. Son chicas difíciles de catalogar, ya que son impredecibles, librepensadoras y un poco excéntricas. Para la chica Acuario no basta con que un chico esté guapo o atractivo. ¿Entiendes verdad? Hmm, temo que no. Eso no será suficiente para tener un encuentro íntimo. A estas chicas la conquista mayormente la cuestión intelectual. Lo interesante que le parezcas. Eso las enamora aún más. La sexualidad de la Mujer Acuario. Esta historia continuará. De inmediato. Es una mujer de pocos amigos íntimos. Son chicas que en la intimidad son traviesas. Son amantes desinhibidas, muy apasionadas. Son chicas comprensivas. Les gusta explorar nuevas emociones. Eso es verdad. Son amantes cálidas, pero en la intimidad odia las rutinas, odia la monotonía. Le gusta estar innovando o ser muy original en la cama. Niéguemelo. La Mujer Acuario, cuando tiene una relación estable, es muy activa en su vida sexual. Ya nos exhibiste. El Hombre Acuario. Ahora si viene lo chido. En general, el Hombre Acuario es inteligente. Pareciera ser un chico extraño por su forma de pensar. Les encanta sentirse especiales. No mames wey. Ja. Son hombres que van de la mano con la justicia. Se preocupan por ayudar a los demás. Al Hombre Acuario no le gustan las rutinas. Son hombres que en cuestión del corazón, no se complican. O les gusta algo o no les gusta. Nooo ni merga. Ni merga wey. Porque los tal vez, como que no se les da. El Hombre Acuario es cautivador y seductor. Aunque al principio no lo parezca. Que agradable sujeto. Es uno de los signos más seductores del Zodíaco. Son hombres visionarios por su naturaleza curiosa. Destacan en ciencia, artes y negocios. Se dice que el Hombre Acuario son las mejores personas del Zodíaco. Borale este carnal si me comprende. Los símbolos de Acuario son libertad, igualdad y fraternidad. Son hombres generosos. No son avaros o egoístas. El Hombre Acuario es valiente y osado. Lo malo que a veces dice las cosas demasiado claras. Si no tienes nada que poner. No pongas nada wey. No mames. Al chile wey. Al chile. No pongas nada wey. Duérmete otro rato wey. Al Hombre Acuario le gusta trabajar en equipo. El chico Acuario en el amor. Prefiere muchas veces una buena amistad. Que una mala relación sentimental. Pase lo que pase. No debo llorar. No podéis hacerme llorar. Son hombres que aprecian mucho su libertad. Están más inclinados en tener amigas con derechos. Que estar atados en una relación. El amor te vuelve idiota. El amor lo busca después de una amistad. Si no parte la relación de una buena amistad. No hay amor. No son hombres celosos o posesivos. Por otro lado. Son hombres pícaros y divertidos. No son personas agresivas. No les preocupa lo que los demás piensen de él. Inteligente ¿no? El Hombre Acuario puede ser mal entendido. Porque no es propenso a las muestras de cariño en público. La sexualidad del Hombre Acuario. En la intimidad le gustan las cosas raras y diferentes. Wow 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 wow. Son de energía muy liberal. Cuando el chico Acuario se conecta intelectualmente con su pareja. Es cuando el Hombre Acuario florece sexualmente. No te entendí ni verga. No sé inglés. No son nada tradicionales o de rutinas en la cuestión íntima. Disfrutan de la espontaneidad y libertad de pensamiento en la relación. Por esto mismo le encantan las sorpresas y lo imprevisible lo excita mucho. ¿Así de fácil? Sí. Son amantes intensos y divertidos en la relación sexual. No entiendo. Esto fue Dinámica Mental. Muchísimas gracias. Doy clases los jueves. No cobro mucho. Ja ja ja. Si te gustó el video te pido que te suscribas. Le des like. Muchas gracias.